¡Buenas noches, América! Comenzó el show que enciende al país. ¡Qué lindo estar acá! Martes 22.30 ¡Música, maestro! ¡Vamos! Las parejas más sorprendentes. ¿Chicos han ido a dormir a su casa? ¿Dormir no? ¿A su casa a comer? ¿Así los ha invitado? Sí, hice fiestas y han venido. La pista más emocionante. ¡Buenos! La convivencia más inesperada. Por eso sos T.T., porque T.T. quiere en serio. Marcelo presenta Showmax. Impresionante realmente. Martes 22.30 ¡Prendete a 13!